Puede chequear si ya estamos live. Según esto, dice que sí. Y nos queda un minuto para comenzar el broadcast. Le tiene que quitar el mute. Ahí está. Yo estaba hablando. Ok. Se inició el live. Sí, ahí se supone que estamos live streaming. Sí, ahorita reviso. Y comenzamos el broadcast. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos comenzando a recibir a todas las personas que van a estar en este webinar. Este día tenemos confirmados arriba de 300 personas. Así que vamos a dejar un pequeño espacio para poder dar chance que entren. Y quizás para mí es Rebeca. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Sí, quizás dar unos minutos más. Tenemos 72 personas ahorita. Bienvenida Carla. Bienvenido Carlos. Belia. Quizás vamos a dar unos minutitos más. 79 personas. Gracias a todos por participar en nuestra primera sesión. Si queremos empezar con tiempo, entonces, a la hora que habíamos dicho. Así que, bueno, quizás vamos a dar inicio. Antes que nada, bueno, mucho gusto y buenas tardes. Yo soy Rebeca Mason. No saben cuánto les agradecemos a todos que estén aquí con nosotros en esta primera sesión. Nosotros de parte de la Fundación Rafael Mesaillau somos una fundación que busca catalizar y trabajar a través del trabajo colaborativo con otras entidades aquí en el país. Y buscamos mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Trabajamos a través de tres ejes estratégicos. El primero es alto impacto, familia y legado. El segundo y finalmente formación social. Bajo el eje de formación social es que estamos aquí en este espacio ahora. Buscamos crear espacios donde podamos compartir los conocimientos y las mejores prácticas entre la comunidad de organizaciones sociales en el país. Este eje, pues, a través de los años ha ido creciendo y en el último año y medio lo hemos ido abriendo a no solo organizaciones sociales, sino también empresas, gobierno, cooperación. Esto lo desarrollamos a través de talleres y diplomados de formación social y que son totalmente gratuitos. Entonces, pues, obviamente por las circunstancias en las que se encuentra el mundo ahorita, decidimos, pues, innovar y seguir buscando cuáles eran las necesidades que buscaban las personas. Y este ha sido un tema recurrente que hemos venido viendo y escuchando y, pues, decidimos ya llevarlo a cabo. Como saben, ahorita todos estamos, o la mayoría estamos trabajando desde casa y son momentos un poco difíciles, un poco ya de por sí estresantes y muchas veces estos temas de plataformas, de cosas que no sabemos a nivel digital, pueden ser otra causante de estrés. Y no necesitamos estrés adicional en estos momentos. Entonces, pues, hablando con Rodolfo Salazar, decidimos llevar a cabo estas sesiones y poder desarrollarles un plan bien bonito de cómo podemos aprender y cómo podemos implementar de manera práctica y fácil y, pues, obviamente que logremos ser más productivos desde nuestras casas. Estas 10 sesiones se van a llevar a cabo de lunes a viernes a las 3 de la tarde siempre. Los fines de semana no nos vamos a conectar y tampoco nos vamos a conectar el 1 de mayo. Solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Les presento a Rodolfo Salazar. Él es el presidente y es el director de IdeaWorks International y, pues, es referente en temas digitales a nivel país y región. Y, pues, ya los dejo con él para que él les dé las reglas y un poco la introducción a estas sesiones. Quizás antes de iniciar, solo les voy a mostrar cuáles son las primeras 5 sesiones que ya tenemos. Estas las pueden encontrar los links en nuestro evento en Facebook. Igual los estamos posteando y compartiendo en redes. Cualquier cosa nos los hacen saber y también se las podemos hacer llegar. Entonces, estas son las primeras 5 sesiones. Como pueden ver, las fechas, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Y la otra semana, al inicio de la semana, estaremos posteando las siguientes 5 sesiones. Como les mencioné, si tienen alguna pregunta, o algo, pues, también por otros medios nos los pueden hacer llegar y con mucho gusto les resolvemos. Así que, ya no los atraso más. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. La mayoría, asumo que ya nos siguen redes, pero nos pueden seguir. Fundación Rafael Mesaillau, Facebook, Instagram, Twitter. Y, pues, nada, estamos a la orden. Y muchas gracias. Y, Rodolfo, muchísimas gracias por ser este gran aliado y por haber preparado estas sesiones de tan alta calidad. Así que, ya te dejo a ti. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rebeca. Muchas gracias. Este día vamos a estar viendo varios temas que tienen que ver con cuál es el génesis de las herramientas digitales. Aquí, lo que quisiera es darles un poquito lo que vamos a estar haciendo. Ustedes tienen ahí, para las personas que no están familiarizadas con Zoom, en Zoom hay ciertos, estos iconitos que les aparecen en la parte de abajo. Hay uno que dice Q&A, que es el de preguntas y respuestas. En este, por favor, pongan sus preguntas, no las pongan en el chat. En el chat no se pueden priorizar las preguntas. Entonces, en cambio, en Q&A vamos a poder priorizar las preguntas. Entonces, ahí van a ver las preguntas de otras personas. Y si a ustedes les parece que esa pregunta es importante, les pueden dar, la pueden promocionar para que de alguna forma sean las primeras preguntas que contestemos. Además, a través de la presentación vamos a hacer un par de encuestas. alrededor de tres, cuatro encuestas. Se les va a aparecer al centro la información para poder contestar esas encuestas y para que podamos ver esa información de lo que estamos pensando y sabiendo todos lo que estamos conectados. Además, esta conferencia se va a grabar y ustedes la van a poder ver ya desde distintos otros medios. y van a poder también compartirla con otras personas que no hayan estado en este webinar este día. Así que, bueno, sin más, comenzamos. Les, de nuevo, les agradezco mucho y quiero darles una perspectiva rápida. Nosotros somos IdeaWorks International, somos una agencia de transformación digital. Tenemos siete áreas de negocios que van desde la creatividad hasta la parte de desarrollo e implementación de todo lo que tiene que ver digital. Hemos trabajado con más de 400 marcas en la región de Centroamérica y nuestra base es El Salvador. Nacimos en El Salvador y nuestros empleados son 100% digitales, nuestra empresa 100% digital y, bueno, esta es una de las razones de por qué estamos aquí. Nosotros creemos en digital y sabemos que digital es importante. Lo que vamos a ver ahora es por qué es importante el tema del home office o el teletrabajo y además cuál es la mayor ventaja que tenemos para asumir este nuevo formato y cómo asumirlo bien. Lo primero quisiera preguntarles a todos y de nuevo qué tal están y para esto les voy a pedir que por favor bueno, ya comenzaron a contestar la encuesta cuál es cuál es para ustedes la característica perdón, ¿cómo están? Permítame, aquí me salió la pregunta equivocada perdón, aquí está. ¿Qué tal están? Así que ahí va el poli. ¿Cómo se sienten ahora? Y aquí están las preguntas y la respuesta es si estoy ansioso, si estoy temeroso, si estoy apático, estoy enojado, estoy calmado, triste, en negación, estoy exhausto, estoy agradecido. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se han estado sintiendo estos días? Tenemos todavía 20, tenemos alrededor de 40 segundos más para contestarles. Voy a dar un minuto. No hacen falta 30 segundos para contestar y después vamos a ver todos cómo está la respuesta. Ya tenemos el 78% de las personas que han contestado y vamos a ver en un rato a ver si están ansiosos, temerosos, apáticos, enojados, calmados, tristes, en negación, exhaustos y agradecidos o retados a dónde están. Y con esto tenemos el 88% de las personas. Vamos a terminar la votación y quiero que, quiero compartir los resultados con ustedes. entonces, en estos momentos ustedes tienen los resultados al frente. La mayoría de ustedes están agradecidos. Es una, qué interesante, es una bendición estar con tantas personas que están agradecidas en una situación como la que estamos. Hay un grupo de personas, 29% están ansiosos, 9% temerosos, 1% apático, 2% están enojados, 18% calmados. No tenemos a nadie triste. miren qué cosa más buena, o sea, qué bendición. En negación tenemos a 3% de las personas, exhaustos al 11%, si ese tema de trabajar desde la casa es algo difícil, agradecidos, ¿verdad? 44% y por último retados tenemos al 20% y este era opciones múltiples. ahora quiero seguir adelante. Quiero decirles para dentro de todo esto hay tres enfoques que son los que la mayoría está tomando y esto lo hemos estado viendo en varias conferencias. Yo he tenido oportunidad de estar conversando con distintos empresarios y personas alrededor del mundo. inclusive tuve chance de hablar con algunos empresarios de Wuhan y con hablar con algunos empresarios de Italia y Estados Unidos y todos están pensando primero algunos tienen un enfoque del virus, ¿verdad? Cómo afecta el cuerpo y la mente, cuál es el impacto económico y social y hay un grupo que está pensando en el más allá, está pensando exponencialmente, o sea, está pensando qué va a pasar después de esto, están de una vez decantados a ver el futuro y dentro de todo esto la forma en cómo se está viendo esto alrededor del mundo es que de alguna forma se está deteniendo la economía y este cuadro que ustedes están viendo aquí es un cuadro donde están los valores o la forma en cómo ha crecido o decrecido las acciones en el Nasdaq y si ustedes ven todos los que están en rojo son los que han decrecido entonces es interesante porque muchas personas lo que están viendo es que este es como un reseteo de la economía o sea que lo que ha sucedido es que han presionado el botón para que se apague y en algún momento se va a volver a encender entonces con ese mismo tema del reseteo de la economía hay que pensar qué pasa cuando se vuelve a encender todo esto que se ha detenido y a dónde vamos nosotros a terminar estando como empresa como empresario como profesional y la idea es que pensemos en ese más allá que pensemos que después de esto pues vamos a estar o podemos estar más fortalecidos podemos ser mejores profesionales o podemos haber entendido mejor ese nuevo normal en el que vamos a estar dentro de unos meses entonces yo 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 hago llamado a que hagamos el reseteo de la forma de liderar porque creo que la mayoría de nosotros tenemos siempre a quien liderar y ya sea en tu empresa ya sea en tu hogar o con tus amistades tú puedes también hacer un reseteo de esa forma de liderar y cómo se hace pues aquí viene la siguiente la siguiente encuesta que quisiera que que me la contestaran de forma rápida que es que me digan para ustedes cuál es la clave para sobrellevar esta crisis así que en estos momentos tienen al frente una encuesta en donde les pregunta para ustedes qué es lo que cree que alrededor del mundo los líderes los empresarios los profesionales que están liderando esto qué es la capacidad intelectual es la sabiduría es la flexibilidad la capacidad económica o la capacidad operativa la que te va a ayudar a sobrellevar esta crisis tenemos 63 personas rápidamente estamos llegando al 75% de las personas que están votando y poco a poco vamos y nos quedan 7 segundos para poder quitar la encuesta después todos estos resultados se les va a poder compartir para que ustedes lo vean bueno terminamos la encuesta y vamos a ver vamos a compartir los resultados y en estos momentos pueden ver los resultados ahí en donde está estamos mostrando los resultados de la encuesta y la mayoría de ustedes acierta en lo que alrededor del mundo los líderes los empresarios y los profesionales que están pensando en ese más allá creen que es la característica clave para poder sobrellevar esta crisis que es flexibilidad así que con eso de verdad les dejo a ustedes ese pensamiento creo que es importante que ustedes puedan compartir esta información seguimos adelante como líderes también y esta es una una palabra bien salvadoreña yo creo que debemos de comenzar a planear en lugar de paniquear y lo que ha sucedido alrededor de del mundo no solamente aquí en El Salvador es que hay muchas personas que lo que están haciendo es enfocándose en ver el problema en ver cuál es la situación problemática y lo que está recomendando el liderazgo el nuevo liderazgo este liderazgo que está reseteándose es que miremos un poco más hacia el tema de cómo vamos progresando en lugar de enfocarnos en cuáles son los problemas el tema de cómo vamos progresando es poco a poco cómo vamos pasando el día y una de las cosas que hemos hemos hablado entre varias personas que están comenzando a tomar esto como un como un reseteo es que no hay que dejar de caminar o sea hay que seguir caminando hay que seguir la ruta y hay que seguir progresando hacia el nuevo normal ¿verdad? y es más hay personas que lo que dicen no pero aquí yo tengo que tener toda la información y es bien interesante ver que al final para poder tomar decisiones de seguir adelante o echar a andar el nuevo normal en nuestras empresas o en nuestra vida profesional a veces queremos tener toda la información pero en realidad para tomar toda la información y esto me encanta es el sesgo de la disponibilidad de información que nosotros tenemos es que esta que está aquí en este círculo gris es toda la información que existe y si nosotros vemos la información que necesitamos para poder tomar una decisión está apenas en ese punto azul y hay los americanos hablan de algo que le llaman el quick and approximate o sea lo rápido y aproximado y creo que parte de las actitudes que tenemos que pensar hacia adelante es que las decisiones tienen que ser rápidas y tienen que ser tomadas en base a la información necesaria no necesitamos saber toda la información de cuánta gente está muriendo en estos lugares cuántos están enfermos en estos otros no necesitamos tener toda esa información no necesitamos tener información de otros países inclusive entonces para tomar ciertas decisiones de empresa para tomar ciertas decisiones de profesional y es más el que nosotros limitemos la cantidad de información que estamos tratando de absorber nos va a ayudar a quitarnos la sobrecarga de información que estamos llevando en estos momentos entonces al final el tema de enfocarse en lo que tenemos en lugar de lo que no tenemos es otra de las actitudes y otra de las perspectivas que debe tener un líder y es algo interesante de ver cuál es la realidad en la realidad las cosas que sabemos son la línea celeste las cosas que sabemos que no sabemos son la línea azul y las cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos son la línea gris o sea todo lo que está en gris entonces la realidad es que nunca vamos a tener toda la información y que lo mejor en estos momentos es enfocarnos saben ustedes de que dentro de lo que he estado escuchando es que nosotros los seres humanos tenemos un presupuesto de enfoque o sea que nosotros tenemos un presupuesto estimado de cuánto vamos a enfocarnos y si ustedes usan ese presupuesto en estar enterándose de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo ese presupuesto se va a enfocar en esa parte que no le va a atraer el mayor la mayor oportunidad de productividad después de que esta situación haya pasado si ustedes enfocan su mente y sus acciones hacia las cosas que sí pueden controlar y hacia las cosas que nos van a ayudar a sobrellevar esta situación después y cómo va a cambiar el nuevo normal para ustedes y para sus prácticas profesionales pues ustedes van a estar siendo mucho más asertivos y van a poder llegar mucho más lejos que otras personas que ahorita su foco es enterarse de lo que está pasando de nuevo también el tema de enfocarnos este es este es el momento de enfocarnos en nosotros mismos no verdad es el momento de enfocarnos en personas alrededor y en ser una comunidad en ser nosotros en lugar de enfocarnos en una persona o sea dejemos de pensar que es un tema de que lo voy a resolver solo tenemos que buscar alianzas tenemos que buscar formas de cómo fusionar prácticas fusionar ideas para que este nuevo normal nos lleve a un lugar todavía mucho más óptimo que en el que nosotros estábamos antes de iniciar bueno aquí viene ya un poquito vamos a hablar sobre el tema de teletrabajo y aquí vamos a hacerle otra encuesta porque hay en el tema de teletrabajo hay hay varios mitos y hay cosas percepciones que tienen las personas y les vamos a preguntar a ustedes qué piensan de el teletrabajo aquí está y aquí se los voy a ir leyendo una por una tienen un minuto para contestar el teletrabajo y pueden esta es selección múltiple ustedes pueden seleccionar más de una ¿verdad? el teletrabajo solo funciona para personas introvertidas el teletrabajo funciona para personas jóvenes y proclives a la tecnología el teletrabajo se puede hacer en cualquier lugar ¿verdad? cuando el teletrabajo cuando se teletrabaja la gente aprovecha para combinar tareas de trabajo con asuntos personales el teletrabajo en el teletrabajo se trabaja mucho menos al teletrabajo al teletrabajo uno se convierte en su propio jefe al teletrabajar se induce al aislamiento y a la pérdida de relaciones aquí les vamos a dar un minuto más porque son varias ahorita llevamos el 38% que quisiéramos llegar al 80% como hemos llegado nosotras el teletrabajo significa disponibilidad absoluta 24-7 y el teletrabajo alienta el individualismo en detrimento de la colaboración tenemos todavía 40 segundos para contestar llevamos el 70% de las personas han contestado quizás al llegar al 85% o a los 2 minutos vamos a detenerlo y vamos a ver qué piensan imagínense qué piensan ustedes este grupo que está aquí qué piensan del teletrabajo y vamos a cortar en 5 segundos 4-5 aquí está vamos a ver les muestro los resultados y los resultados la mayoría de ustedes piensan que cuando se teletrabaja la gente aprovecha para combinar tareas de trabajo con asuntos personales el 60% piensa esto el 59% piensa que cualquier lugar sirve para teletrabajar vamos a ver cuál otra salió alta 27% piensa que el teletrabajo significa disponibilidad absoluta 24-7 y aquí está el otro el 25% de ustedes piensa que teletrabajar al teletrabajar uno se convierte en su propio jefe miren esto está interesante esto que ustedes están que ustedes han leído aquí estos resultados que ustedes están viendo son los los nueve mitos que compartió el INCAE en un documento esta semana pasada sobre el teletrabajo sé que lo que ustedes si ustedes ahorita pusieron esta información esto es una percepción que se tiene del teletrabajo y lo que quiero en esta en esta conferencia quiero mostrarles cómo funciona el teletrabajo y por qué estos son mitos comencemos primero en la parte básica para una persona o sea yo como individuo qué necesito para poder hacer teletrabajo en términos físicos ¿verdad? número uno delimitar claramente un espacio de trabajo y organizarlo este es algo bien importante porque ¿qué sucede? si cualquier lugar sirve para hacer teletrabajo es un mito porque ustedes deben tener espacios específicos que les ayuden a ustedes a entrar en modo trabajo ahora esto no significa que ustedes no puedan levantar su equipo y salir hacia otro lado de vez en cuando porque eso también lo hacen en sus oficinas o también en sus oficinas de vez en cuando se van a un café a trabajar eso es algo importante que ustedes tienen que saber sobre el teletrabajo ustedes deben tener un espacio un espacio claramente delimitado y además debe estar organizado para que ustedes puedan hacer el teletrabajo de una forma eficiente número dos tienen que contar con las tecnologías base y cuáles son las tecnologías base primero un teléfono inteligente y por qué un teléfono inteligente porque el teléfono inteligente le da redundancia redundancia significa que les ayuda a que si de alguna forma se le cae su conectividad en la casa ustedes pueden pasar a una alternativa y el teléfono inteligente le da la alternativa de poder hacer de seguir haciendo su teletrabajo aunque se haya caído el sistema de internet de su casa o aunque tengan una situación en que se ha ido a la luz o alguna situación similar además de esto una de las cosas que nosotros sugerimos y que creemos que es importante es que su computadora o tablet tenga una cámara web de al menos 72 perdón 720 pixeles por qué es importante esto porque eso les ayuda a ustedes a poder proyectar bien una imagen de ustedes hacia las personas además de esto ustedes pueden agregar que yo tengo en estos momentos tengo una luz también o sea hay una luz que se está que me está ayudando a que mi cara se vea con mayor claridad en las cámaras de ustedes entonces ustedes se pueden ayudar con otros recursos pero como básico básico es tener esa cámara si su computadora no tiene una cámara de 720 pixeles al menos yo le diría que traten de hacer un upgrade a la cámara es bien importante y entre más megapixeles tiene la cámara es mejor lo siguiente es hardware y acceso a internet claro tiene que tener un router un modem y que este les dé acceso a internet y además les recomiendo porque pareciera que no es importante tener audífonos con micrófonos estos que están aquí son unos audífonos con micrófonos de los que de los que ustedes pueden comprar prácticamente en cualquier tienda de telecomunicaciones o en tiendas de tecnología es importante que ustedes los tengan y si ustedes tienen empleados es importante que ellos también tengan su equipo de audífonos con micrófonos no es necesario que tengan esos que son los audífonos grandotes y los micrófonos pero también puede ser algo que sea útil para la persona dependiendo de que le gusta a mí me gusta tener uno pequeño e inclusive les voy a mostrar un video más adelante en el que lo que hago para sí perdón perdón la interrupción fíjense que me está comentando un par de gente que no pueden ingresar no sé si podemos ver esto antes sí claro ahorita chequeo ahorita chequeo no tengo aquí ciento ciento un personas pero no tengo nadie más me han enviado mensajes que que la capacidad máxima ya llegó a la capacidad máxima de 100 pero hay más de 100 pero tengo capacidad de 500 no sé qué pasa si quieres y por qué no los invita que pasen al Facebook Live sí sí eso hicimos pero para ver qué pasaba perdón sí no sé no sé qué pudo haber pasado pero debería de darme la capacidad de la capacidad máxima ya lo voy a chequear ahorita bueno perdonen solo chequeo rápidamente no 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 tengo opción bueno siento mucho para las personas que no han podido entrar pero ya teníamos ahorita más más de 100 personas aquí quiero ver bueno quiero ver sí no 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 tengo más ahorita ok no entiendo tenemos capacidad hasta de 500 personas pero pero sigo como como les estaba diciendo el tema de contar con la tecnología base es importante y además no sólo eso familiarizarse a usar adecuadamente las herramientas tecnológicas es es bien importante que ustedes estén familiarizados y que ustedes entiendan cómo cómo funciona las distintas tecnologías y lo más fácil y es algo bien interesante que he tenido oportunidad de personas que me han llamado solamente para decirme mirar que no puedo ocupar Zoom es primera vez que estoy ocupándolo cómo cómo hago para qué sirven esos botones para qué sirve aquello y les aseguro que si hay personas que ustedes conocen que ya están usando la tecnología ellos le pueden ayudar a familiarizarse con ella y la mejor forma de familiarizarse con la tecnología es usándola usenla de forma lúdica por ejemplo si ustedes quieren aprender a usar Zoom conéctense en Zoom para platicar con un grupo de personas solamente para platicar o solamente para para divertirse inclusive nosotros ya hemos hecho hasta sesiones de karaoke a través de Zoom ahí platicamos después cómo las hacemos pero pero familiarizarse y usar adecuadamente las herramientas tecnológicas es bueno recibir capacitaciones como esta u otras capacitaciones que se están dando alrededor de internet o de alguna forma ustedes sentarse con alguien que ya está haciendo esto ¿verdad? y hacerlo ustedes que eso es importante que otra cosa es es básica también es básico para el teletrabajo como persona para mí establecer rutinas y rituales como si estuviera en mi oficina esto es bien importante que ustedes lo sepan y lo tomen en cuenta porque de nuevo y por eso es que es un mito decir que se puede hacer teletrabajo en cualquier lado porque si ustedes no establecen las rutinas y los rituales como que estuvieran en la oficina lo que sucede es que de alguna forma mentalmente nosotros comenzamos a sentirnos que no estamos trabajando o comenzamos a tener actitudes o comenzamos a tener rutinas que tampoco van con el trabajo de una persona en una oficina les voy a dar ejemplos concretos que yo he estado hablando con mis equipos que es para para todos es que temprano en la mañana no se sienten a su computadora hasta que se hayan bañado y se hayan vestido de la forma adecuada aunque usen shorts al menos de arriba de la cintura para arriba esto es es chistoso porque una de las cosas que estábamos viendo que Walmart estaba reportando que hay en estos momentos hay más de más ventas de ropa de la cintura para arriba que ropa de la cintura para abajo y se está reportando una caída en la venta de ropa de la cintura para abajo pero bueno el tema es establecer rituales significa número uno tu look and feel o sea cómo 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 te ves tú y cómo te sentís tú cuando vas a la oficina tiene que ser lo mismo que cuando tú vas a hacer el teletrabajo esto te va a ayudar a ti a que puedas tener esa capacidad de poder hacer el teletrabajo de una forma eficiente de una forma responsable y profesional además debes tener horarios horarios y breaks este sería tu horario de entrada tu horario de almuerzo tu horario de entrada del almuerzo tu horario de salida y además los horarios de los breaks o sea a qué horas a qué horas normalmente salías tú en la oficina a a darte un break de café o a qué horas salías normalmente en tu oficina a pedir algo de algún lugar que que te lo llevaran a domicilio o alguna cosa así o sea que ustedes sepan que esa rutina que tenían en la oficina que puedan asimilarla en horarios y en breaks a la rutina que ustedes tienen en su hogar y el tema de este sí es importante porque esto normalmente no lo hacemos en una oficina el tener pausas para ejercicio de respiración y estiramiento y hay varias formas y varios ejercicios de respiración que nosotros podemos tener que 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 pueden ayudar a que nosotros tengamos el nivel de de ansiedad más bajo o el nivel de ansiedad controlado para poder trabajar en teletrabajo el tema del estiramiento o sea de vez en cuando pararse y tener pausas controladas ¿verdad? para podernos parar y estirarnos porque si no de nuevo al no movilizarnos tanto lo que sucede es que comenzamos a tener dolores dolores de espalda y bueno ya ahorita nosotros sabemos de más de una persona que ha tenido inclusive dolores de espalda que han llegado a ser hasta lumbago por la silla donde se están sentando que normalmente ahorita como están en su casa no están utilizando una silla que es ergonómica ¿verdad? entonces la silla probablemente la silla de tu comedor no es tan ergonómica como la silla que tú tienes en tu oficina entonces claro la silla del comedor después de tantas horas de estar sentado en ella te va a dar algún dolor de espalda o un dolor muscular así que hay que saber eso por eso es que de nuevo no se puede hacer teletrabajo en cualquier lado la siguiente es el tema de planificar y definir prioridades de forma diaria todos los días en la mañana lo primero que debe hacer una persona es hacer esa lista de las cosas que tengo como objetivo el día de ahora me encanta lo que está haciendo mi esposa mi esposa compró una pizarra blanca pequeña y ahí ha puesto todos los horarios ¿verdad? de las 8 de la mañana y ahí ha puesto todos los días en la noche ella pone qué va a hacer al día siguiente y creo que el tema de planificar y definir esas prioridades diarias le ayuda a uno a poder terminar el día sabiendo que terminó lo que debía terminar y creo que esa planificación es importante que la podamos hacer la siguiente es humanizar los contactos y las interacciones que ustedes tengan si se fijan en esta conferencia una de las cosas que hice fue preguntarle a ustedes cómo están creo que esa es la primera pregunta que deberíamos de tener ahora que estamos haciendo teletrabajo en lugar de de una vez llamar a la persona y decirle mira solo tengo nada para decirte o sea bajemos un poquito la velocidad y tratemos de decirle a la persona primero cómo está cómo está su familia cómo se siente humanicemos ese contacto mira y qué tal has estado y después comenzar y tratar lo que hay que tratar de nuevo también en los chats en los chats comenzar con buenos días buenas tardes hola qué tal cómo estás mirante contactaba por esto en lugar de comenzar de una vez de entrada mirá no me mataste tal cosa necesito que me mataste aquí el tema de humanizar los contactos y las interacciones nos va a ayudar a nosotros también a tener un teletrabajo de forma saludable y la otra es evitar posponer innecesariamente tareas esto es esto es bien importante yo creo que una de las de las cosas que tenemos que nos dificulta más ser eficientes es posponer las cosas postergar las cosas y a veces nosotros decimos lo voy a hacer mañana lo voy a hacer mañana en la casa en trabajo en teletrabajo es en el momento que a ustedes se les ocurra lo voy a hacer mañana háganlo en ese momento o pónganlo ustedes en la lista de antes de terminar lo hago porque postergar cosas lo que va a ir haciendo es que les va a ir sumando una cantidad de cosas y en el teletrabajo el postergar es una de las situaciones que más pueden dañar la productividad de alguien bueno ahí estamos hablando de cómo nos preparamos para el teletrabajo como personas como profesionales individuales la otra parte es cómo nos preparamos para el teletrabajo como empresa ¿verdad? cómo o sea ahorita que tuvimos que saltar de la noche a la mañana y enviar a personal nuestro a hacer teletrabajo tenemos que entender también qué cosas son las que necesitamos como pequeña mediana y gran empresa y quizás aquí me voy a estar un poquito entre pequeña y mediana porque hay algunas cosas que la gran empresa ya la tiene resuelta pero aquí lo primero es tener una base segura y efectiva para el acceso digital remoto y vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema de seguridad saben ustedes en estos momentos uno de los problemas más grandes que se está dando alrededor del mundo es el problema de seguridad en estos momentos la seguridad computacional o la seguridad de la privacidad de los puestos de trabajo cuando está en una oficina uno está controlado por la persona de tecnología de esa oficina o está controlado por la empresa pero en tu casa quien lo controla eres tú ya vamos a dar algunos tips de cómo se puede hacer pero es importante que la empresa piense cómo le ayuda al empleado a ser más seguro o a estar más seguro en ese ambiente digital en el que va a estar en su casa el siguiente es tener una política de trabajo remoto que esté claramente articulada y qué significa claramente articulada significa que sea fácil de leer fácil de entender y que además la persona a la que se le entregamos la haya firmado y la haya entendido es como un contrato y es importante que esa política de trabajo remoto si no la tienen hay distintos sitios en internet ustedes nada más ponen política de trabajo remoto y ustedes pueden encontrar ahí varias opciones y en base a esas opciones ustedes pueden hacer su propia política de trabajo remoto para sus empleados además de esto hay que tener un plan estratégico y un plan de comunicaciones periódicas y el plan estratégico es qué vamos a hacer porque recuerden esto esto es bien interesante en el momento que nosotros comenzamos a hacer teletrabajo dejamos de desplazarnos y dejamos de pasar en tráfico hay una cantidad de tiempo que pasamos cada uno de nosotros en tráfico en la calle pasábamos hora y media algunas personas hasta dos horas en tráfico hoy esas dos horas las estoy invirtiendo en trabajo o las estoy invirtiendo en mi casa entonces el tener un plan estratégico de cómo se va a usar ese tiempo que antes era para desplazarse y el poderlo el poder ayudarle a la persona que trabaja con nosotros para decirle lo puedes usar para ti para capacitarte o lo puedes usar para poder trabajar en estos proyectos que también son para poder hacer que la empresa sea más eficiente en teletrabajo que es lo mismo o más eficiente pensando en el futuro que estábamos hablando ¿verdad? y la parte del plan de comunicaciones periódicas esto es bien importante yo hablo de rituales de comunicación y les voy a mostrar un poquito de qué significa eso es rituales de comunicación es qué cosas hacemos periódicamente que la gente las está esperando ¿verdad? y es importante que la vayamos poniendo ahí dentro de las capacidades que necesitamos tener el siguiente es un tema de un presupuesto flexible nosotros no estábamos preparados para poder ayudarle a los empleados a que salieran a su casa de un día para otro con sus equipos y de nuevo entonces habría que tener un presupuesto flexible ¿y qué pasa? todos los días hay situaciones también que se dan que tenemos que ir resolviendo y como vieron ustedes una de las capacidades una de las características que le ayuda a liderar o poder resolver los temas tiene que ver con flexibilidad entonces el tener un presupuesto flexible hay que saber y de nuevo con las limitaciones que tenemos porque estamos ahora en un momento en el que estamos iniciando austeridad ¿verdad? como empresas y como personas por la situación económica de cómo se está y la siguiente parte que creo que es importante es el dar capacitación y soporte de inicio rápido esto es ok si no sabes usar Zoom en estos momentos conectamos a la gente que sabe usar Zoom y entre todos vamos a ayudarnos para que todos aprendan a usar Zoom porque esa es una de las herramientas que vamos a ocupar si no sabes usar WhatsApp pues vamos y hacemos una capacitación de inicio rápido no tiene que ser algo largo sino que el ayudarle a las personas a que tengan esa capacitación corta que les que les da las habilidades para que puedan teletrabajar de una forma eficiente o que sepan al menos qué botones presionar y qué botones no ¿verdad? y además el iniciar una cultura de teletrabajo y la cultura de teletrabajo la pueden establecer en grupo con ya sea con el liderazgo de la empresa o con la empresa completa dependiendo del tamaño o ustedes mismos pudieran ver cómo han establecido una cultura de teletrabajo otras personas y yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo lo está haciendo IdeaWorks para que ustedes también puedan utilizarlo en sus en sus empresas esta parte es importante el tema de la seguridad informática básica ¿qué sería seguridad informática básica? es tener estos medios seguros para poder interactuar con las redes corporativas o con los datos que son de la empresa o los canales de comunicación que la empresa ocupa periódicamente y cualquier aplicación que la empresa está ocupando y para esto hay empresas que ya tienen su red privada o su VPN o hay otras empresas que están comenzando a comprar sus VPN hay VPN o red privada virtuales que lo que hacen es que te dan la capacidad a ti de poder emular una red que está acordonada para que otras personas no entren y vean lo que tú estás haciendo ahí y esa es una VPN hay VPN que se pueden comprar en internet algunas que son gratuitas yo no recomiendo tanto las gratuitas porque no hay no hay almuerzo gratis ¿verdad? les recomiendo las VPN que son pagadas hay algunas que van desde los 60 dólares hasta los 100 dólares al año y de nuevo solamente pensar que las VPN son para que las utilicen las personas que van a estar subiéndose a las redes críticas o las redes de datos o a la información que es más crítica de la empresa porque de nuevo los hackers ahora andan acechando pensando que están en un espacio un poquito más fácil de penetrar en estos días porque cada quien está en el espacio de su hogar ¿verdad? lo que están haciendo teletrabajo sin tener en consideración esto les voy a dar dos 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 ejemplos de lo que ha pasado al y esto hay una red de hackers por ejemplo de Rusia que penetró a varias cuentas de Facebook que estaban combinadas con cuentas de oficina y lo que han hecho es que están colocando pauta en Rusia con el dinero de la empresa entonces para poder evitar esto lo que nosotros recomendamos es que tengan todos o que ustedes le pidan a todas las personas que implementen acceso de autenticación de dos factores ¿y eso qué significa? autenticación de dos factores significa que no solamente yo entre al correo electrónico sino que también me envíe un mensaje corto a mi celular para poder acceder al final o que en mi Facebook yo tenga las dos formas de entrar perdón que tengan para entrar a mi Facebook no solamente meter mi password sino que también que me llegue un mensaje a mi celular y ahora hay distintas aplicaciones que se pueden encontrar en en o autenticadores ¿verdad? hay un autenticador de Google hay un autenticador de Facebook que lo que puede hacer es que a través de esos autenticadores le pueden abrir la puerta a que usted pueda tener una doble verificación o una autenticación de dos factores y esto que todos implementen esto desde ya en todas sus cuentas para que no tengan esta estas fallas de seguridad además de esto nosotros recomendamos que haya un acceso remoto controlado y limitado y este acceso remoto es que haya que la persona que le va a ayudar en la parte técnica ya sea que ustedes tengan una posición de tecnología adentro de su empresa o que sea alguien que está colaborando con ustedes que les abra la puerta para poder tener control del escritorio y que puedan darle acceso remoto a esa persona únicamente y que y que de alguna forma esta persona pueda también colaborar con la seguridad básica de la empresa ¿Cómo estamos haciendo teletrabajo en IdeaWorks? Nosotros primero hicimos un control de activo fijo y de inventario de equipo porque se distribuyeron los equipos a las casas de cada una de las personas hicimos un equipo de personas que se encargó de hacer el calendario de cómo se iban a distribuir y personas que también iban a a montar el 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 o la configuración inicial dentro de esto se hizo un documento con el compromiso del empleado para que se comprometiera a cuidar el equipo y además ese se anexó al contrato de confidencialidad si ustedes no tienen contrato de confidencialidad creo que es un este un buen momento para que también levanten un contrato de confidencialidad no es tan difícil creo que se puede encontrar también en internet algunos ejemplos y validenlo con un con alguien de legal y con alguien de recursos humanos para que puedan tener los dos documentos que se pueden anexar a los archivos del empleado además de esto en los programas de asistencia y supervisión de usuarios que estamos usando uno se llama Trello que esto lo vamos a ver más adelante en las demás conferencias que vamos a estar dando y el otro se llama Asana los dos los dos sirven para poder supervisar el trabajo que están haciendo las personas y cómo van los proyectos en los que están involucrados además de esto le tenemos que dar acceso a ciertos recursos porque acuérdense que la gente va a estar desde su casa y tenemos que entender bien cómo funciona el licenciamiento de los distintos softwares que nosotros estamos usando en algunos casos y no estoy hablando únicamente de los que estamos ocupando dentro de la computadora sino que también el licenciamiento de uso de las plataformas que van a estar usando el que sepan que por ejemplo el ahorita que estamos hablando de los accesos a Zoom que Zoom tenga la suficiente capacidad de poder aceptar a todas las personas que que se están tratando de conectar ¿verdad? ese es uno uno de los ejemplos el saber que tenemos estos accesos a los recursos del siguiente acceso a almacenamiento en la nube aquí yo he puesto tres ejemplos Google Drive que ese está incluido si ustedes tienen Google Suite o G Suite Dropbox o OneDrive y tanto Google Drive como OneDrive y Dropbox los tres tienen una versión gratuita que tiene una limitación de cantidad de megabytes que ustedes pueden almacenar ahí así que mi recomendación es que cualquiera de estos les puede les puede servir y además bueno si ustedes tienen sistemas de Enterprise Resource Planning ERPs o CRMs para manejo de clientes que estos sistemas también puedan tener que puedan ser accedidos a los recursos desde una forma remota hay algunas personas que tienen esto únicamente de forma física adentro de la red de su oficina esto se puede resolver con un puente y este puente se puede hacer con máquinas virtuales virtual machines y esto quizá lo vamos a ver un poquito más adelante en otra de las conferencias que vayamos llevando a cabo lo siguiente también nosotros dentro del teletrabajo usamos las herramientas oficiales de videollamada que estamos usando nosotros ustedes pueden escoger otras nosotros usamos Google Hangouts porque nosotros pagamos G Suite G Suite nos cuesta alrededor de 4 dólares 50 o 5 dólares por cada usuario por mes y nos da una cantidad de herramientas y dentro de las herramientas que nos da nos da Google Hangouts y además decidimos adoptar también Zoom como plataforma alterna a videoconferencias porque es mucho más simple de usar es más fácil que la gente se conecte y es más fácil el poder llevar a cabo ciertas reuniones además de esto Zoom ahora se está escalando sus servidores de tal forma que hay muy pocas fallas y es mucho más fácil y es más claro el poder ver las videoconferencias a través de Zoom hay otras herramientas también ya vamos a ver más adelante un poquito sobre eso y el día de mañana vamos a ver todo sobre las herramientas que tienen que ver con videoconferencias vamos a ver 6 7 herramientas de videoconferencia para que ustedes sepan cuál es la forma básica de utilizarlas y además cuáles son los distintos planes cuál es la diferencia entre uno y otro para que ustedes puedan escoger las herramientas opcionales para videollamada nosotros usamos Telegram ya les voy a decir por qué hemos puesto Telegram arriba nosotros decidimos como empresa que íbamos a usar Telegram en lugar de WhatsApp porque WhatsApp tenía la probabilidad de que se saturara con todo esto que ya sucedió ya sucedió más de más de una vez desde que estamos en toda la situación de la la cuarentena que ha sido difícil el poder enviar videos hacer conferencias y eso ha habido varios problemas entonces lo que hicimos fue decidir que Telegram iba a ser nuestra herramienta de chat y nuestra herramienta de video de videoconferencia uno a uno o directa como herramientas alternas WhatsApp si no se puede usar Telegram y además nosotros tenemos una herramienta de Facebook que se llama Workplace que prácticamente nuestro intranet es como un Facebook pero es nada más de nuestro personal y también por si acaso también tenemos Skype y tenemos Microsoft Teams todas estas herramientas son herramientas alternas si una no funciona usamos la otra la otra es la que tiene que ver con comunicación oficial por chat para llamadas o seguimiento este es Telegram y los alternos son WhatsApp y Workplace Workplace tiene una herramienta de chat y de video que también puede ser utilizada que ha sido exitoso para nosotros lo primero es el haber hablado con nuestros equipos y haber sido claros 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 de decirles lo que no es negociable en sus casas ¿verdad? o en o en el teletrabajo y de las cosas que hablamos es el usar el equipo para temas que no tienen que ver con trabajo y que es más perjudican ya sea la imagen de la empresa o la imagen de ellos como ocupar redes sociales para insultar ocupar redes sociales o internet para buscar pornografía ocupar redes sociales e internet para crear cuentas falsas o hacer cosas que no que no van con la ética de trabajo de nuestra empresa son cosas no negociables y lo dijimos bien claro al inicio le dijimos a la gente esto no es negociable si ustedes son encontrados utilizando las herramientas de trabajo para estas cosas este es una un motivo directo de despido ¿verdad? y ustedes van a decir puchica que radical que radical yo yo tomé esto directamente de la experiencia que tuve con microsoft en donde recuerdo que una de las cosas que nos dijeron cuando entramos a trabajar ahí era que fuéramos a un sitio que decía el sitio se llamaba así en un sitio interno se llamaba how to get fired from microsoft cómo ser despedido de microsoft y decía claramente las cosas que podían violar directamente la relación laboral que teníamos con la empresa entonces lo mismo creo que ustedes también le pueden decir a las personas qué cosas son no negociables de hacerlas desde los equipos de las de la empresa no le vaya a pasar como ya le pasó a algunas personas en las que cuando dieron copy paste y mandaron el correo lo que le dieron paste era algo que no era nada que ver con trabajo y lo cual causó un bochorno así que lo mejor es de una vez decir esto no es negociable lo siguiente de lo que ha sido exitoso que también es importante para que lo podamos para que lo podemos tomar en cuenta es tener puntos de contacto diarios y aquí ustedes les recomiendo esto tener videoconferencia uno a uno es mucho mejor porque este es como el top ranking de atención para poder tener éxito en la relación laboral videoconferencia es mejor el siguiente videoconferencia grupal es el segundo mejor el tercero audio personal el siguiente audio grupal y después viene el chat personal y después el chat grupal y por último correo electrónico si ustedes quieren tener una relación de contacto fuerte la videoconferencia uno a uno es lo mejor y creo que eso también les deja a uno poder mostrar las expresiones de la cara y otras cosas y lo mismo también el audio así que no no crean que cuando ustedes mandan un correo eso va a ser lo más eficiente al contrario es lo menos eficiente en estos días de teletrabajo además otra cosa que ha sido exitosa es simular encuentros casuales y formas y formales físicos de trabajo y juego nosotros tenemos temas creamos un chat ya les voy a mostrar creamos un chat general para cada uno de las áreas de trabajo y ustedes pudieran crear chats distintos también en donde ustedes pueden hablar cosas de bienestar happy hours memes y hay que hacer grupos pequeños y grandes de distinto tipo o sea este es como de nuevo recrear lo que está sucediendo en la en la oficina y todo esto se puede hacer con chat y video ya estamos casi por terminar lo que lo que ha sido exitoso para nosotros también ha sido comunicar a los tres cerebros al cerebro número uno hay que comunicarle en base a prioridades y las prioridades no son la empresa este día la prioridad es nuestro héroe y quien es nuestro héroe es nuestro colaborador el héroe es la audiencia a la audiencia a la que nosotros le estamos hablando y va a ser mucho más fácil comunicarle prioridades a esta persona cuando estamos hablando las prioridades para ellos que hablar de las prioridades para la empresa todas las prioridades de la empresa las podemos traducir como prioridades para empleados y eso es hablarle primero a ese cerebro en prioridades el segundo es hablarle al cerebro del corazón y el corazón la forma en como le podemos hablar más que decirle tú tienes que hacer tú tienes que poner es decirle tú podrías hacer tú podrías poner y así y así ustedes lo que están haciendo es de nuevo hablándole al corazón más que hablándole a la orden o a ordenar a alguien a que haga algo y van a tener una mejor forma de interacción y el tercero es el que tiene que ver con el propósito y aquí este es en el hígado si ustedes sienten ese en el intestino se siente a veces algunas cosas se siente cuando tienen temor o cuando tienen alguna emoción fuerte es más hay personas que dicen que el cerebro el segundo cerebro lo tenemos en nuestro intestino entonces aquí es el tema de hablar con propósito de hablar un poquito más de en lugar de meter un poco de meter el miedo es meter esperanza y meter fe el ayudarle a la gente a que a que vea una luz después de la oscuridad y después del túnel así que ese es ese es la parte y aquí les muestro un poquito este es como se ve se ven los distintos chats de telegram todos los días mando un video y en estos momentos les voy a mostrar rápidamente el uno de los videos y después de eso vamos a abrir tenemos un par de slides más y de ahí vinimos a preguntas y respuestas se está escuchando Rebeca no no se no le escucho no se escucha ok ahorita veo que este ahora sí ahora sí ahora sí decirles que estoy aquí estoy al pie del cañón de nuevo como les dije trabajando me levanto y lo primero que hago es orar me platico con mi esposa un rato escuchamos algo de motivación en algún en algún lugar en algún canal de youtube hay varias cosas que ustedes pueden encontrar y después bueno entramos a la jornada laboral quiero contarles un poco ayer estuve en otra conferencia que me pareció muy buena en la que hablaba de tres cosas que debemos hacer en esta crisis quienes estamos liderando y yo creo que ustedes son líderes en cada uno de sus espacios y en cada uno de sus hogares así que lideren de esta forma también lo primero es que recomendaron que escogieras a 15 contactos 15 personas que sean personas y contactos tanto de oportunidades de negocio como personas y contactos como personales ¿verdad? para que puedas cultivar esa relación y para que puedas hacer que esa relación sea mucho más fuerte a través de estos días que vamos a estar en casa llámales por teléfono pregúntales como están y trata de hacer que esa relación se fortalezca y se haga una mejor relación en el tiempo si es tu cliente ¿verdad? también fortalezcamos esa relación hagamos una relación personal mucho más fuerte con cada uno de las personas con las que trabajamos si es tu colaborador si es tu compañero de trabajo también hazlo si es la persona que lidera tu equipo también o sea que los invito a que agarren 15 personas y estas 15 personas ustedes trabajen poco a poco esa relación para hacerla mucho más fuerte para cuando salgamos de esta sí este es un ejemplo y una de las cosas que ha funcionado bastante para nosotros es más todas las personas que de la empresa reciben este este video lo reciben a través de los distintos chats de los departamentos si lo ven es algo simple yo quería que vieran uno real ¿verdad? es algo sencillo no necesitan hacer hacer mucho pueden hacer un outline antes de comenzar y el recibir este video todos los días le da a las personas motivación le da una línea también que seguir además le muestra un poquito de la intimidad del líder ¿verdad? y les abre también ese calor humano que se tiene en la empresa cuando uno llega en la mañana y saluda ¿verdad? y platica con alguna de las personas este es prácticamente un espacio personalizado de liderazgo hacia las personas creo que también de nuevo de lo que ha sido exitoso es mantener reuniones uno a uno y uno a varios cara a cara y de nuevo Zoom y cualquiera de las herramientas de video van a ver mañana cómo se pueden utilizar podemos tener conferencias en donde todos nos veamos las caras y eso la gente se entusiasma de ver a los demás en los demás lugares de trabajo donde están en sus casas y esto también los estados de ánimo las reacciones que tienen nos ayudan para que podamos después tener otra interacción con ellos el tema de la lectura del lenguaje corporal y además una de las cosas que hace el video es que desalienta la multitarea porque ustedes bien saben cuando alguien está escribiendo o cuando alguien está haciendo otra cosa en lugar de estar viendo el video el tema de orquestar a los equipos desarrollar rutinas y rituales ustedes vieron en los chats toda la gente al entrar en la mañana escribe hola buenos días ya entré cuando van a salir se van a levantar me voy a levantar voy al baño voy a ir a traer agua y ahí están hablando y es un ritual el que la gente diga ahora voy a salir a almorzar y los chats de cada uno de los grupos porque los separamos por equipos cada uno de los equipos se están encendiendo a cada rato y están ahí platicando y es prácticamente como que estuvieran en un espacio en el mismo lugar este les ayuda a que esa rutina esos rituales como que estuvieran en un lugar físico en el mismo lugar el tema de mantener los horarios regulares también les ayuda a que la gente sepa cuando entra cuando sale y sepa que todos los demás también sabemos que está entrando y saliendo y además por cualquier cosa también nosotros llegamos a un acuerdo con ellos en el que se podían supervisar entonces tenemos dos formas de supervisión es ya sea que de repente podemos hacer un video chat con las personas hola que tal como estás y el jefe del área sabe que puede hacer este video chat de repente con todo el grupo o de repente solo con una persona y de nuevo esto ayuda a que la gente esté con el ánimo y también que esté dispuesta a estar haciendo el trabajo en el momento y dispuesta también a ser supervisada y la otra forma de supervisión es que a través de la persona de tecnología de información esta persona está haciendo supervisión esporádica también de las máquinas de lo que están haciendo las máquinas de qué lugares están navegando etcétera que eso también ayuda porque las personas saben que de alguna forma tienen supervisión y de nuevo comienzan y terminen su jornada laboral con rituales el tema del joro no sé si ustedes han escuchado que es un joro un joro es al inicio de un partido el equipo se junta y comienzan y dicen vamos a hacer vamos a poner y después de esto y este es el plan y después sí y vamos entonces ese es un joro entonces ustedes pueden hacer un joro por video de cinco minutos o un joro por chat en cinco minutos hola cómo están qué tal digan en una palabra cómo se sienten y esto ayuda porque porque también hace que el equipo se siente integrado y hace que también el equipo tenga un espacio para decir mira hace falta esto quisiera que habláramos de que le da un espacio para poder tener ese nivel de interacción de nuevo el tema del video ya les mostré un ejemplo ustedes pueden hacer sus propios videos no es necesario que lo hagan a diario pero es importante que que ustedes sepan que la 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 sincronía diaria es mejor que la sincronía semanal ¿verdad? tener comunicaciones oficiales nosotros dentro de los chats hicimos un chat que es el chat de comunicación oficial ¿verdad? y ese chat de comunicación oficial no se puede chatear solamente pueden comunicar la empresa puede comunicar hacia la gente nadie puede opinar entonces chats de comunicaciones oficiales y además algo importante que nos ha funcionado muy bien la hora del meme ¿verdad? que es que de repente comenzamos a decir a la gente y hagamos la hora del meme y ya comienzan a subir y a bajar los memes de lo que la gente está viendo en internet bueno el tema de las alternativas a los dispositivos de teletrabajo también ustedes van a decir pucha entonces hay que darles hay que darle equipo a las personas en algunos casos así es si la empresa tiene la capacidad de hacerlo lo mejor es que los equipos sean dados por la empresa o los los trabajadores pueden usar el suyo o sea estas son las alternativas ahora si los trabajadores usan el suyo el riesgo de seguridad es mayor porque el equipo es del trabajador y quizás van a poder tener cierta alcance de seguridad que porque es un equipo de un tercero ¿verdad? claro es más barato y más rápido de implementar y lo único que tenemos que asegurarnos que los dispositivos de los empleados tengan estén a la altura de las tareas ¿verdad? como les estaba diciendo el tema de la cámara de video es importante a veces el tema de la capacidad de ramo de disco duro también afecta así que tienen que pensar en eso claro la empresa puede proporcionar los dispositivos o se pueden alquilar o subarrendar o comprar dispositivos según corresponda a quienes necesiten los dispositivos de mayor envergadura y creo yo que hacia adelante vamos a comenzar a ver más y más formatos que nos ayuden a tener este tipo de capacidades de alquiler estas son algunas otras aplicaciones de las que vamos a estar viendo hacia adelante aplicaciones para hacer encuestas vamos a ver el tema de documentos en la nube aplicaciones para videoconferencias pizarrones virtuales aplicaciones para manejo de tareas aplicaciones para notas y aplicaciones para planificar reuniones o sea que al día de hoy lo quiero dejar con esto las mejores historias se escriben en los tiempos más duros y estamos en tiempos duros y estoy seguro que de aquí vamos a escribir grandes historias vamos a leer las las preguntas que tienen buenas tardes quedará grabada esta reunión si esta reunión está grabada saludos y éxitos felicidades por esta iniciativa como hizo para colocar las encuestas en tiempo real este lo vamos a ver mañana en la sesión de Zoom Zoom tiene esa capacidad en la parte de webinars buenas tardes en la página de Facebook que estará disponible si va a estar disponible también en la página de Facebook va a compartir las presentaciones también vamos a compartir las presentaciones si estamos ansiosos todos este es un reto interesante ¿cuántas personas estamos en la conferencia? pues teníamos confirmadas más de 300 personas pero ahora entiendo que no se pudieron conectar todas así que no sé cuántas se pudieron conectar a través de Facebook Live esperamos que mañana no tener este problema yo me voy a asegurar que no nos pase el link de Facebook Live creo que lo han estado compartiendo también ahí en el chat puedo 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 solo contar con mis datos móviles es indispensable conexión dedicada donde vivo no hay internet residencial yo creo que si donde vive no hay internet residencial mi recomendación sería que tuviera dos teléfonos o sea que tuviera siempre una redundancia aunque sea un prepago un prepago de otra compañía o sea si usted tiene la compañía X que tenga una redundancia de la compañía Y porque eso le va a ayudar por si se le va al internet aquí o tiene un problema con ese dispositivo usted puede utilizar el segundo dispositivo para poder acceder a internet el siguiente dice que a mí me dio el mismo problema solo debe decirles que ingresen sin acceso a cámara de video que dice que el problema probablemente era el acceso a la cámara de video solo contar solo quiero ver datos móviles vamos a ver la otra favor proporcionarnos para compartirlo con algunos amigos los hipervínculos van a estar ahí en el en el Facebook de la Fundación Rafael Mesa Vamos a tener acceso a la presentación también no se preocupen la Fundación Rafael Mesa la va a tener en su en su sitio no es estar no es necesario estar conectado 100% en internet porque hay actividades que se pueden realizar sin estar conectados y supervisados sí creo que sí y todo va a depender también de de cuáles son las políticas las políticas yo yo creo al menos la naturaleza del trabajo que nosotros hacemos en IdeaWorks sí necesitamos estar conectados pero probablemente otros trabajos no necesitan tener ese 100% de conexión lo que hay que hacer es delimitar los espacios de tiempo de cuándo vamos a estar conectados para que la gente sepa cuándo van a contestar cuándo vamos a poder estar ahí en tiempo real hay contestaciones sincrónicas y asincrónicas así como hay conferencias sincrónicas y asincrónicas este en estos momentos es una conferencia sincrónica porque estamos todos al mismo tiempo asincrónica va a ser cuando ustedes escuchen la grabación entonces ahí no vamos a tener este nivel de interacción entonces lo mismo ustedes deben saber que le tienen que ayudar a las personas a saber cuándo están en tiempo sincrónico para que puedan contestar de inmediato y cuándo están en tiempo asincrónico o sea que ustedes no están conectados y van a contestar hasta que ustedes se conecten el material que vamos a compartir es la presentación y además ustedes van a tener el video se puede descargar la presentación si se va a poder descargar la presentación y espero que el día de mañana se puedan agregar en la cuenta que tenemos de Zoom que es hasta de 500 personas espero que mañana no tengamos esta limitación ¿verdad? ¿Cómo se le da un upgrade a la webcam? esto es sencillo tienen que comprar otra en la oficina si ustedes lo que tienen es una laptop y su webcam no tiene la capacidad que les estaba mencionando van a tener que comprar una cámara webcam y se la van a tener que poner en la parte de arriba a su laptop ¿verdad? ¿Cómo hizo para transmitir Facebook a la misma vez? esto lo podemos compartir mañana cuando veamos el tema de Zoom en Zoom cuando ustedes están ocupando Zoom en Webinars ustedes tienen la opción y le dan click para poder compartirlo en Facebook Live o en YouTube muy interesante muchas gracias hasta mañana y hasta mañana y consejo para evitar la procrastinación eso es interesante yo creo que tener el listado el listado de la mañana que nosotros tengamos claro las cosas que nos tocaba hacer en la mañana ese sería consejo número uno tengamos el listado y sepamos que hay que hay que hay que tenerlo listo y el número dos el otro consejo que les daría es en el momento que les llega la tarea háganla les digo de pie interesante porque ahí a veces yo he escuchado a personas que dicen mire voy a orar por usted y este es un ejemplo ¿verdad? y bueno y a saber si después ya no nos vemos y ya no pasó nada en cambio si ustedes están pensando voy a orar por usted háganlo ya o sea mejor venga voy a orar entonces es lo mismo tengo que hablar con fulano entonces en lugar de anotar tengo que hablar con fulano agarren el teléfono y marquen y llámenlo en lugar de saber si ustedes dicen ah tengo que hacer este pago en lugar de anotarlo en una lista a menos que sea su lista de la mañana ¿verdad? agarren el pago de inmediato ¿verdad? ese para mí sería el ejemplo más rápido o lo que le pudiera dar así que bueno excelente ya estamos en estos momentos terminando agradecemos mucho a las personas que participamos lamentamos mucho el error que nos dio de que no pudieran entrar todos pero el día de mañana esto va a estar corregido recuerden mañana vamos a tener las capacitaciones que tienen que ver con videoconferencias vamos a ver de 6 a 7 plataformas y vamos a ver de forma rápida cuál es la forma más eficiente de ocuparlas desde nuestro trabajo en hogar así que sin más les damos mucho les damos las gracias no sé si Rebeca si tú quisieras decir algo solo muchísimas gracias de nuevo como ya ya dijo Rodolfo los esperamos mañana recuerden que esta es la primera sesión de 10 el fin de semana pues no habrán sesiones sino retomamos el lunes y recordarles que van a poder bajar la presentación y el video y también pues a los que nos están viendo en Facebook Live de verdad la disculpa del caso que no pudieron entrar no se preocupen que nosotros resolvemos y el día de mañana ya podrán tener acceso así que de nuevo muchísimas gracias por apoyarnos y pues nos vemos mañana nos vemos mañana que nos vemos